yo 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 que lo que es mi gente ya voy freco mucho ustedes me conoce el que no me conocerá normal feliz año nuevo a todo el año nuevo todo espero que le hayan pasado bien y sé que algunos me extrañaron algunos no pero se le quiere como quiera pero ahora mismo ahora mismo no y vinimos a hablar de mí y vinimos a hablar de lo que trajo enero al norte a nivel de música a nivel de trabajo los tigres que están haciendo verdaderamente el trabajo también las indiferencias que hay tú sabes entonces vamos a darle lo primero es que Tommy King y Jacoba tenían una pequeña riñita y los dos se rafaguearon los dos se rafaguearon y se dieron durísimos Tommy King te lo primero que fue el tema donatero tiradera para jay koba y jay koba les respondió después con arreguindado vamos a ir de Tommy primero para después darle un chingo de lo que trajo jay koba de la respuesta para Tommy King no le conviene un beat conmigo no no le conviene ustedes no saben nada de mí pero yo sé mucho de ustedes un reto para lo artista entre todo para sus redes y apuesto que hay un mensaje de tos el tomó peli eso fue lo que trajo Tommy King para jay koba de una vez rafagueándose dándose eso no salió de una vez en enero salió en diciembre 29 por ahí si no me equivoco pero eso fue lo que quedó pendiente por así decirlo vamos a ir de una vela de jay koba respuesta para Tommy King yo nunca quise conocer te dejé tablando que frenó mamando y mandé la lata fuiste tú tú y me va a ganar que tú no me sorprende que te llene y hable de lo que invertí ese cuarto lo que tú no tienes ya tú oíste la respuesta que le trajo jay koba a Tommy King dale para youtube para que la siga oyendo entera que si la ponemos aquí rápidamente no hacen un lío también como esa gente se andan matando por ahí déjame tu opinión abajo por ahí abajo cuál te gustó de lado y vamos a seguir en lo que trajo enero que venimos también con otra tiradera pero no de nueva york ni de new jersey de allá arriba la gente de massachusetts botón lores rural en esa gente de por ahí que se también se andan dando heavy ellos son el más invaso ustedes muchos lo conocen han oído de él por roche y ha grabado con saco de gente allá en el patio y el kofla r del verdadero kofla que también ha grabado con su gente allá en el patio y venía haciendo su trabajo vamos a ir a la primera tiradera del más invaso se llama si me como y vamos a ver qué es lo que trae el más invaso ahora yo me no veo en el fogón como que aprendí en el hit esto está lleno de diabéticos hoy un niño es el sweet jes maricón ven chúpame el bing bing ese guillito fox o mar rolas costó 20 gs Big jodedor que se dedica a romperlo aquí El teo en el gatillo, nigga, es on repeat Trabajo de Nueva York, que yo mismo lo pongo aquí Raperos de Massachusetts, on tone, no traga bing bing Oh, tú oíste Raperos de Massachusetts, on tone, no mamá bing bing Esa fue la primera tiradera del Majin Basso No fue para el Kofla directamente Pero como él fue que se cogió la demanda Le digo que fue con el Kofla Y vamos a ver qué es lo que nos trae el Kofla Ahora, respuesta para el Majin Basso O para Massachusetts también Que él le tira también a unos cuantos de Nueva York Vamos a ver primero ¿Quién es el Rey del Norte? ¡Ay, coño! ¡Ata frío, mira! ¡Ata frío, pelito! Yo oigo que fulano ¿Qué fulano es decirlo? Se están matando por la corona ¿Quién es el Rey del Norte? Tal y es el verdadero Rey del Norte, real No, el Rey del Norte soy yo Yo oigo que fulano Ahora con el mundazo Rey del Norte ¿Qué maldita mierda? La moda ha hecho que el sentido común se pierda Por eso es que yo me curo Con esto será la izquierda Y como un carro de juguete dañado No cojo cuerda Así que no lo intente Que la tengo de haberda Y me estoy metiendo sin patas de cabra No rompo puertas Ya que hace tiempo estoy clarizado de la puerta Y a nadie por un beneficio Le aguanto mierda Respeta, rata del cantarilla Pa' que dure Si me conocieras de verdad Tu mente se hace pure Solo te demuestro un poco Pa' que no sature Y te me vuelvas loco Y salga pa' la calle en cuero Aunque censuren en las redes Tengo los códigos que ellos quieren Ando en la avenida Y no repito clito Porque llueven Me difaman Y no sé cómo se atreven Cada vez que logro algo Acarizan a este miembro Como un nene Y eso fue lo que le respondió el Cofla Al Majin Basso A Massachusetts Y a todo lo que dicen Ser rey del norte ¿Entiendes? Que eso fue el año pasado Pero que diciembre y enero Viene siendo todo lo mismo ¿Entiendes? Pero por ahí siguió la vaina Porque ellos tiraron Un round trade de todo Así que pueden darle para el YouTube A Bucala A las dos tiraderas El Majin Basso Y el Cofla El verdadero Cofla El rey del norte Pa' él ¿Me entiendes? Como dicen El verdadero rey del norte Que ahorita lo malinterpretan Porque ustedes son así Ustedes son malísimos Y siguiendo En lo que trajo enero Tenemos a uno de los productores De allá de Philly Puedo decir que El único que hay ahora mismo Que es el único que he ido sonando Y que trabaja con los muchachos De allá de Philly De Jersey City Jersey City no Perdón De Atlantis City Que es Jacob Y los muchachos Para allá tú sabes Y Viene con un formato Viene no Tiene un formato Ya hace Hace ratito Ya formado Y de todo Que es que le pone El bloque 808 Donde pone a cantar La artita Este año Trajo la sesión 10 Con Liz Dor Ustedes muchos la conocen Ella canta con Julie Queen También La enboxera de allá Del patio Es el trajo Esa cosita Vamos a ver Que lo que nos trae Liz Dor En la sesión 10 Toa la noche No tengo de computar. Si el compute ya no está. Quien te fue, te iba a dar una vez un día. Nada más pienso en ti. Toda la noche. Ah, tengo de computar. Si el compute ya no está. Ya todas las tengo clavas. Pues si te quieres montar. Aún tú sigues vivo. Mi corazón es el que tú estás. Dale, frena, ve, vamos a fuma. Pa' que me quites tu ansiedad. eso fue lo que trajo enero de parte de philly todavía con el productor el productor camarógrafo el etodólogo el etodólogo de una vez indio eiro 808 haciendo un buen trabajo con esas sesiones que está haciendo live performing que hay mucho también que están haciendo el mismo pero lo vamos a destacar más para adelante y siguiendo lo que trajo el enero vamos a seguir oyendo qué fue lo que trajo en enero también trajo a los muchachos de allá de massachusetts estoy diciendo que están trabajando y estos son de los que no paran de trabajar entiende ellos son el león del norte chacolta ustedes mucho lo han oído y si no le pueden dar para el youtube a escuchar esta nueva canción que tiene con grillo music ando demasiado alterado vamos a ir porque el que el loco está alterado ¡Alterado, alterado, alteraísimo alterado! ¡Ando demasiado alterado! ¡Ando demasiado alterado! ¡Ando demasiado alterado! ¡Ando demasiado alterado! Tienen que darle pal YouTube, seguir oyendo la completa. Porque ustedes saben que no hacen el lío El copyright, la vaina Denle para el YouTube Grillo Music con Chacolta Ando demasiado alterado Ya le pueden ir para allá de una vez Los muchachos de Massachusetts se andan moviendo Ellos se tranquilizan, pero vuelven Dale óptica Chacolta Grillo Music Ando demasiado alterado Alterado, 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 alterado Vamos a seguir viendo qué fue lo que trajo enero Y siguiendo en lo que trajo enero También tenemos a otro de los productores del norte Que también viene trabajando Low key con los tigres No le gusta mucho la cámara No le gusta mucho estar en el sonido y la vaina Pero viene con Brangel El diamante Brangel, el diamante Que trajo también una de las sesiones live De su álbum De su proyecto, vamos a decirle de su proyecto Todavía no sé si álbum o un hippie Vamos a ver qué fue lo que trajo Brangel Infinity Le guardo el nombre ya mismo Ya mismo, ya mismo Pero primero vean el video Ey, mami Yo fundiré desde que yo te vi Con par de fotos tuyas yo me enloquecí Dime dónde es más, yo llego donde estés No importa la distancia, mami Dime si te apuestas Que yo te impuesto Hacerte lo rico mientras el culo yo te aprieto Perdón si yo te falto más Pero yo te prometo Que esta noche te lo vas a hacer como nadie lo ha hecho Y ya En el asiento de atrás yo la pongo en cuatro Y yo la dejo mojar Si ella me pide maldad Ella nunca le falla Yo le voy a dar maldad Y lo hacemos en el techo Se la echo en sí LDM Es el nombre de la canción De live session número 3 De Infinity y Brangel Denle para el YouTube Para que le oigan esa grasa El Diamante Enero también trajo uno de los chamaquitos Que se pueden llamar versátil Que cantan música suave Que cantan música con ciencia Así mismo como el Diamante Brangel Este chamaquito lo siento diferente Porque no acepto el tipo de música Que le gusta a todo público Es una música diferente Así yo le puedo llamar diferente Él es Mojisi Con su tema Mercy Ustedes saben Nuevo talento subiendo Mercy Mojisi Vayan para el YouTube Que yo les voy a dejar un ching de esto Si te digo nuevo Yo este año te mentiría Si cada vez que me levanto Me siento alguien diferente Y no hay bipolaridad Ni desorden de personalidad Sino que nuevos días Pa' mí son nuevas metajillas Gracias a Spice y gracias a Brian Askew Gracias a un video mío Gracias a lo biónico siempre activo Confían en mí más de lo que confío Y quiero más Quiero más Se lo juro que va a ser equipizada Pueden seguir disfrutando de este tema en el canal de Mojisi Así que eso está ahí ya disponible Mercy 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 Mojisi Vayan y breguen Vayan y breguen En enero también Tenemos a la K A Iron Lirical Con Little Chris En su nuevo tema Celestial Eso fue lo más reciente Que ellos soltaron Ahora mismo Año nuevo Pupupu De todo Trabajando Los muchachos Los muchachos Se están meneando Como se debe Vamos a ir A oír Que lo que es con Celestial A ver Que nos trae Iron Y Little Chris Y Little Chris Que tú tienes Una noche a solotear Y cada vez que me asalpo a ti Yo empiezo a temblar Que tú me das vibra Y me motiva Y que si no llegas aquí La noche se hace fría La noche se hace fría Y larga Ustedes están oyendo La diferencia que trae Iron El aca Que no viene con lo drill Agresivo Como ustedes están Acostumbrados a oír Lo vino con algo Para mujeres Para baby Él está experimentando Otras aguas A ver si por ahí Se le da la vuelta Pueden disfrutar Este tema en YouTube Creo que el de Little Chris O de Iron No sé en cual de los dos Ustedes van y lo buscan Y donde lo encuentren Ustedes lo escuchan Y le dan Sube una vez Sus comentarios Si sí o si no Y también me dejan aquí Si quieren Que siga dándole Una reacción al tema Que el tema está duro Y Vayan y busquen Lo que les voy a seguir Con lo que trajo en él Y enero también Trajo lo nuevo De Lowkey Em Terry Que muchos de ustedes Han oído Por la controversia Con Capuchino El tema Mi bro La vaina Ustedes saben Ustedes saben Si no Vayan al YouTube Y busquen este tema De la gente De la gente De Paya Arriba También De Massachusetts Eso es la Ustedes saben Que yo siempre Lo ligo todo En uno solo Vayan y busquen Lo que les voy a dejar Un chingo Un pedacito Para que Vayan para el YouTube La calle tan de alta Yo siempre la tengo encima Porque a ti no se adivina La tasa de delincuencia Todos los días Más inclina Pilar de sobredosis Y por fe Estar la heroína Y tú no te imaginas Cuánto muere en el de esquina Tú hablas a copiar De no me importa Lo que opinas Hacer un millonario Aprende pila de disciplina Ay Aprende pila de disciplina Y dale para el YouTube A oír los temas De los muchachos Que trajo enero 2024 nuevo Eso fue lo nuevo De Lowkey M30 Lowkey M30 Para que me entiendan Que ahorita no me entienden Pero denle para allá Para el YouTube Y busquen eso Que está que arde Pero enero También trajo Otra vez El junte De Mesías Y MTG Con su nuevo tema social Lo más reciente Que soltaron Ellos dos En colaboración De nuevo Ustedes supieron Que cuando MTG Salió Solteron cuero caro Mesías Él Establecieron De nuevo Paño nuevo Enero Aquí calientico Social Vamos a darle para el YouTube A ver que fue Lo que trajeron Los muchachos Que está Me equivoco Con el Orenge No No Vale OK Yeah Yo vengo de abajo No de todo fue suerte Para que yo tuve que josé Ya la droga no me hacen efecto Y sigo diciendo que voy a parar En verdad Yo no estoy en mujeres Ella quiere que yo se los pele Y no voy a contestar Nada más tengo dinero en mi mente Clientes no dejan de llamar Dinero en mi mente Ya no estoy en gente Mente de empresario Flow de delincuente Ay, pa' que siga con el flow de delincuente Dale pa' YouTube A escuchar lo nuevo de Mesilla y NTG El Junte lo volvieron a hacer de nuevo Rompieron Dale pa' YouTube y busquen eso Que voy a seguir con lo que trajo Enero también trajo A otro de los muchachos de Jersey Pollito Trapper Muchos de ustedes lo conocieron Cuando hizo el Junte con Con Chucky 73 Que después de ahí Él siguió subiendo Y era coro de Chucky Vino con NASA pa' Año Nuevo Rompiendo de una vez en la entrada Vamos a ver que fue lo que trajo el loco En la NASA Va a escuchar a continuación Es el audio original Que registró el robot el sábado 20 Escuchen Ey, yo, ey, yo Ey, es pollito un nigga Siempre van a ser mis hijos Ey, ey Son mis hijos, nigga Look Ey, es loco un desgraciado En la cama un total Sin sentimiento Para los cueros Para los arrebatados Estoy haciendo la diligencia Si me ven quitao Ya estoy saliendo de la olla Me tenía cansado Corro a la calle Y no me han dado una medalla Hago coro con gente Que te baja en raya Ando con rompedores No te pierdas Que te hallan Se quedan pegados Por hacer pantallas Pegaos, mamá Se quedan pegados Por hacer pantallas Dale para el YouTube Para que te tire el tema enteresito NASA Pollito Trapper De allá de Orange, New Jersey Vamos a seguir viendo Que fue lo que trajo enero Coño Pero que yo creo que enero Trajo mucho De allá arriba de Massachusetts Los tigres de Rhode Island Loren Esa área de para allá arriba Que también el Tima Soltó un dembow aceleradísimo También Palomísimo Yo soy el Tima Dele en Payuto Y dele en Otte Que se denbow del loco Vamos a ver nosotros De pedacito El loco es la vaina Palomo no, no, no Palomísimo Palomo no, no, no Palomísimo Palomo no, no Palomísimo Palomo no, no Palomísimo Estoy aqueroso Del link de la perga Y la marihuana Eso a mí me pone loco Y me quiero ir por la ventana Y pila de loquita Pero me gusta la chama Le gusta una de México Y me jaló la cubana Mira a la jeva del contrario Yo le di en su cama Él supe que fui yo Pero a mí nunca me hizo nada Ya siento el cilindraje Como le doy en la cama Ah, viste, viste Que no fue solamente tiradera Y tri-ra Que trajo enero Enero también De parte de Paya Arriba Trajo un dembow Vallen y busquenlo El Tima Palomísimo Yo iba a decir Un nombre que no es más Pero ya me iba a poner yo Palomísimo Vallen y busquenlo Que voy a seguir Lo que trajo enero Enero también Nos trajo El chamaquito de los pana Bici RD Ustedes lo empezaron a conocer Muchos lo empezaron a conocer Cuando hizo el featuring Con el Alper Jefe De ese mismo tema Los pana Yo lo conozco De más para atrás De más para atrás Y siempre he estado trabajando En esta vuelta También nos trajo Que cochita Con briante El norte Oíte Con briante Ese trabajo fue hecho en el patio Antes de ponerle el pedacito Que le voy a poner Ese trabajo fue en el patio Que me gustó mucho La participación de los dos Que a pesar de que No están en el norte Mira que cosa No se juntaron en el norte Pero se juntaron en el patio Lo importante es que están trabajando Y los dos representan al norte Vayan al YouTube De una vez Desde que vean esto Vayan al YouTube Y lo terminan entero Que cochita Mira los doЭто En la testica Que la tiene redondita Y paraíta Pero que cochita Mira los doャreat En la testica Que la tiene redondita Y eso fue lo que trajo Enero De parte del chamaquito de los panas BCRD junto a Briante El norte trabajando en el patio Que eso se ve mucho, ustedes lo saben Vamos a seguir en lo que trajo Enero Y Enero también trajo de vuelta A la leyenda del Drill Blacky Drippy, sí, que nos tenía medio Medio, medio calladito Estaba medio calladito No había soltado cositas, dejó que el año pasara así Tranquilo Pero en Enero vino y rafagueó EBS EBS Hacia la vaina EBS, EBS Vamos a payuto a ver lo que le voy a dejar un chin Pero sabe que tienen que darle payuto Terminarse el tema y cabecear Gente que no la vive F*** up Wake up De nuevo me completa toda Esta noche yo la quiero usar Habituela coge la volanta Papi Blam, montate me atrás No necesito amarilla Como quieras te vamos a tirar Sumieron de lo contrario Y uno por uno me lo voy a fumar Ando con las 6 y 8 Dime que tú quieres hacer Que que tú quieres hacer Dale payuto Eso es lo que yo quiero que tú juegas Que le de payuto Y vaya a escuchar la vaina del loco EBS EBS Dele en payuto Dale óptica a esa La leyenda del drill Vino de una vez con tiradera Rompiendo caco Que esa es la naturaleza de él Ustedes lo saben Dele en paya Que voy a seguir lo que trajo en él Espérate, espérate, espérate Antes de que te vaya Antes de que te vaya Tú tienes que escuchar esta Que también trajo enero Que no se me puede quedar Que no solamente tiradera Y matadera Y vaina Aunque ustedes oyeron par Que trajeron música heavy Limpia Y pa' bailar Tommy King Soltó ansiedad Ustedes saben que Tommy King Es de Phil Ustedes han oído mucho de Tommy King Dale en payuto Y ansiedad Y ella me tiene alto Peleando con mi demonio Y mi demonio tan ganando Como que Nadie siente todo lo que yo siento Que no se ve por fuera Lo que llevo por dentro Olvida el dolor Ya yo nunca estoy sobrio Yo la quiero pa' sin galla Y ella me quiere de nuevo Están intentando quitarle Pero antes de Antes de Dale pa' YouTube Y escucha ansiedad Tommy King Eso fue de los primeros También que trajo enero Al inicio Al inicio Al inicio Pero Puede ir dale pa' allá Ahora mismo Antes de irte Ahora sí puede irte Mentira Espérate Dale like Comenta Y comparte esto En tu historia de Instagram Coge un pedacito Y compártelo En tu historia de Instagram Y me etiqueta Que lo voy a subir Ahora sí te puede ir Pero no sin dejar tu comentario Sin darle like Y sin suscribirte Tienes que suscribirte Para que me ayude Con el crecimiento del canal Y poder seguir dándote Los mejores contenidos Que te gustan Así como este Break Dale like O Los mejores contenidos